hola qué tal en este vídeo voy a comentaros cuáles son mis imprescindibles en mix media lo primero que necesitamos es un tapete de estos protector aquí es donde trabajaremos para mí este tapete se ha convertido en algo imprescindible ya que es impermeable aguanta el calor podemos hacer casi cualquier cosa y así protegemos nuestra mesa de trabajo pero en realidad no tenéis que gastar dinero en esto podéis poner papeles el papel de horno un papel encerado va muy bien también un plástico cualquier cosa y así pues no gastáis pero yo la verdad es que para mí es muy cómodo se limpia muy fácil y aunque no sé si se verá bastante algo perjudicado ya porque le meto mucha caña pero pero la verdad es que me gusta mucho en segundo lugar lo que necesitamos es algo donde donde crear nuestro trabajo partiendo que podemos utilizar casi cualquier soporte para hacer mix media lo más utilizado es papel de un buen gramaje un libro un lienzo por ejemplo aquí tenemos un canvas de 30 por 30 me costó dos euros o sea que que por ejemplo los canvas no son no son caros luego utilizo mucho sobre todo para el tema mix media o sea art journal yo utilizo mucho estas cartulinas que son con textura canvas también por ejemplo también esto me gusta muchísimo es un blog que es un blog de lona esta es lona de como la de los lienzos y podéis haceros vuestros mini canvas la verdad que lleva bastante y no me acuerdo cuánto me costó pero tampoco era muy caro y además aquí podéis utilizar perfectamente acrílicos sin problema y luego pues están libritos este librito por ejemplo es de ikea y me encanta porque además tiene lo que es la textura del papel es súper chula pero que podéis utilizar por ejemplo también un libro viejo vais intercalando páginas de art journal por medio tal y queda súper bonito también y luego ya lo que os decía cualquier casi cualquier soporte sirve podéis alterar cualquier objeto o sea que aquí las posibilidades son infinitas luego otra cosa que para mí es imprescindible es el yeso con el yeso preparamos la superficie de nuestro proyecto así nos quedará un mejor acabado también hay distintas clases de yeso tenemos el yeso blanco que es el que más se utiliza el yeso negro y el yeso transparente por ejemplo el yeso transparente para tema layout y tal va genial por y para muchas cosas esto ya en un vídeo se enseña a hacerlo casero se puede hacer casero para mí yo prefiero utilizarlo comprado porque la verdad es que queda mucho mejor y tampoco son caros también otra cosa que creo que es básico tener son pastas de textura hay muchísima variedad de pasta de pastas de textura por ejemplo o sea está la pasta de textura la normal de siempre luego tenemos negra está por ejemplo de carrot cake es con una textura de arena luego por ejemplo esto venía es un set de lidl que también en distintas distintas pastas por ejemplo está también ese efecto arena pero en blanco esta es una de textura normal esta es es un mediums transparente pero espeso que también nos sirve de qué pasta de textura esta es color oro es color plata luego esta es pasta de piedra blanca que me encanta el acabado que queda también podéis hacer vosotros vuestra propia pasta con textura partiendo de una de una pasta básica pues le podéis añadir purpurinas o sea yo en los en los vídeos que que tengo y estoy haciendo y haré muchos más de texturas para fondos mix media ahí os voy a mostramos voy mostrando distintas cosas con las que podemos mezclar la pasta de textura y luego nos quedan unos efectos muy bonitos bien seguimos más cosas luego los pegamentos y medium también es algo que creo que es bastante imprescindible igual hay muchas clases de pegamentos los medios depende del trabajo que vayáis a hacer necesitaréis una cosa u otra yo la verdad es que utilizo de todo desde el modpodge para bueno pues esto para de copa o para para pegar cualquier imagen en un art journal tal pues está genial desde el típico está aquí que también lo podemos utilizar para pegar casi de todo la silicona líquida que también va muy bien y queda bastante fuerte todo lo que pegamos el gel medium que es de lo mejor porque también te permite pegar desde desde metálicos a casi cualquier cosa y queda muy fuerte lo último el último que he comprado que tenía ganas de tener hace tiempo es este el 6.000 que éste es que es muy fuerte la verdad es que es un pegamento fuerte y tampoco hay que abusar mucho de él pero este te pega tela metal madera vidrio cerámica y más cosas o sea es que prácticamente puedes pegar lo que quieras y te quedará fuerte este en realidad lo voy a utilizar más que nada para tema si quiero incorporar algo de vidrio o para los metálicos que es lo que más problemas nos puede dar porque con el tiempo se puede despegar del proyecto entonces para eso creo que sí que nos conviene tener un poco de cuidado y utilizar un buen pegamento que nos funcione bien vale más cositas luego imprescindible imprescindible del todo las pinturas acrílicas yo creo que es fundamental una pintura a quien hacemos mix media nos encanta utilizar infinidad de de tintas de pinturas de pastas de todo pero teniendo unas pinturas acrílicas normales y algunas metalizadas se puede hacer de todo de ahí ya por si te pica el el gusanillo y quieres ir probando otras cosas tienes infinidad o sea puedes llenar la casa de pinturas y de tintas de polvos de todo aquí no me voy a extender porque o sea es aquí sólo yo os estoy diciendo los imprescindibles y para mí lo más imprescindible que se debe tener es pintura acrílica lo demás que compremos es un añadido es un poco como como capricho quiero utilizar tal tinta quiero utilizar tal tal polvo o lo que sea porque con las mismas acrílicas ya en otras ocasiones ya os he comentado que puedes hacer tus propias tintas en spray o sea que teniendo pintura acrílica puedes hacer el proyecto que quieras y muy bonito otra cosa imprescindible sin duda son los pinceles estos son algunos de cuadrados más redondos de distintas clases y luego también las paletas para la pasta y para las texturas y esto también es una de las cosas imprescindible que debemos tener luego al margen de esto pues luego vamos a utilizar que si esponjitas o o incluso los dedos yo utilizo muchísimo los dedos también pero vamos siempre es conveniente tener pinceles y algunas paletinas de éstas otra cosa que creo que también es bastante imprescindible tener son los stencils las plantillas siempre siempre le dan un toque decorativo al fondo que queda muy bien entonces yo creo que que sí que es bueno tener distintas plantillas además con ahora teniendo sitios como aliexpress por ejemplo puedes conseguir infinidad de plantillas a muy muy buen precio entonces en eso no vais a tener problemas también los sellos los sellos no son a lo mejor tan imprescindibles pero siempre le dan un toque genial al trabajo entonces pues también es bueno tener distintos sellos y tener sellos de texturas porque estos sellos para los fondos van a ser los que van a ir súper bien y luego yo creo que por último lo que necesitamos son decoraciones metálicos metálicos maderas flores a mí yo tengo muchas flores porque me encanta utilizar flores en en los proyectos entonces por ejemplo pues pues esta es que son todo metálicos que van súper bien las maderas yo os doy un consejo os doy un consejo que no a la hora de tirar algo lo penséis muy bien tampoco es cuestión de volverse diógenes y llenar la casa hasta arriba de cosas pero siempre o sea a la hora de tirar algo pensar un poco si nos puede servir para algún proyecto yo por ejemplo el otro día el otro día en mi familia iban a tirar un mueble antiguo y tenía unos cerrajes pues muy bonitos y esto para proyectos mix media va genial pues antes de tirarlo los cogéis y los guardáis y luego por ejemplo también os hago mucho hincapié en los los cartoncitos de los blisters de las decoraciones y todo esto y los sellos incluso pues yo eso siempre lo guardo porque con eso podéis hacer un tag perfectamente y estas diez cosas yo creo que es para mí lo imprescindible que necesitamos para hacer mix media el resto te lo va pidiendo según el trabajo que hagas un recipiente con agua unas tijeras un cúter una regla esos además son cosas básicas que para quien hace manualidades siempre tiene así que son cosas que no no vais a tener problema para conseguir así que nada espero que os haya servido de ayuda y si tenéis alguna pregunta pues no dudéis en consultarme que estaré encantada de responder también deciros si todavía no os habéis unido a mi grupo de facebook retos mix media os invito a que lo hagáis tenéis el enlace abajo en la cajita de información del vídeo gracias por verme y os envío un beso muy muy grande chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.